Clase obrera, que me he levantado a las 3 de la mañana, que he cobrado un salario basura, que he sufrido las tropelías de unos y de otros. Usted dice que puede pisar la calle, pero ministra, si donde van no la pueden recibir luego. ¿Sabe dónde la reciben? En Zara. La empresa que tanto criticaba, los oligopolios, las grandes explotadores. Ahí la reciben usted ahora. ¿Quién cambia del cabecer? ¿Quién tiene que revisarse un poco sus ideologías, señora ministra? Mire, ha dicho una cosa que yo creo que le ha vuelto a pasar lo que la semana pasada. Tenemos la tasa de paro más baja de nuestro país. Llega. Usted se escucha. Si quiere que hablemos de tasa de paro, hablemos de tasa de paro. Hoy me ha sorprendido. Hoy no ha venido datos, datos, datos y datos.